Morandi es un eremita de la pintura. Es alguien que solamente concibe la pintura como un diálogo consigo mismo y con su propia soledad. Es uno de los raros del siglo XX y eso de la forma menos pretendida. Él estuvo siempre como en un rincón apartado en su ciudad de Bolonia. Se mantuvo soltero toda su vida, sin prácticamente relaciones, que yo sepa, sentimentales. Solamente con un amor total y una vocación absoluta por la pintura. A lo largo del tiempo te das cuenta de que en principio los primeros bodegones son más, no digo convencionales, pero sí más sencillos. Y luego se va todo complicando en la misma medida que él va haciendo que las composiciones sean más rebuscadas. Donde los encuentros entre los objetos sean, por así decirlo, no naturales. No es un pintor en lo más mínimo realista, ni pretende reflejar la realidad, ni cómo pinta, ni tampoco por lo que representa. La paleta de Morandi es riquísima, amplísima, inmensa, por no decir casi infinita. Está siempre manchando los colores, siempre mezclándolos entre ellos y eso le da también una singularidad. A pesar de todo ese desplayamiento, la coherencia es enorme. Cuando ves un Morandi y ves los colores de Morandi son únicos. Están, digamos, solamente en su pintura. Habiendo sido alguien que no pretendió nunca el éxito ni lo buscó, ha acabado siendo un pintor consagradísimo y que ya está en la historia del arte. A mí me maravilla que alguien que no busca el éxito lo encuentre. O sea, me parece ejemplar que alguien no busque el éxito, me parece ejemplar que alguien se ensimisme de forma tan absoluta con su trabajo y que su trabajo, y en este caso la pintura, sea el amor de su vida. Y en ese sentido sí me siento absolutamente identificado. En la vida hubiera pensado que podría tener esta oportunidad, claro, de compartir un trabajo mío al lado de un maestro de esta categoría. Será siempre como algo muy singular, porque no recuerdo que haya habido otras exposiciones donde se deje participar, frente a una figura consagrada, a artistas contemporáneos. Y en este caso el diálogo de la pieza que se ha elegido mía, pues yo creo que lo justifica, porque soy un pintor amante también de la metafísica y mi obra no desentona en la compañía del maestro. Gracias. 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 Gracias.